Así que lo mismo Yo no puedo ni opinar de eso, que voy a andar juzgando como se visten la gente y menos las mujeres Pero no, pero por lo mismo Bueno, ayer en la piscina lo que fue a Leska, Alana y Mena se estuvieron platicando Y menciona lo que es esta Leska, que Geraldine se viste vulgar Bueno, menciona lo que es Alana y que al menos ella no va a estar criticando a otras mujeres por como se visten Que la verdad eso no se debe bien que otra mujer critique a otra por su vestimenta Vemos que esto le molestó bastante a Leska Y menciona o no, es que Geraldine ataca a las mujeres Y menciona lo que se le hagan así por eso Bueno, porque ella las ataque, nosotros también tenemos que atacarla Mencionan lo que es a Leska y Melaza, que Geraldine se viste muy vulgar Y que ella empezó realmente a criticar a las mujeres Y menciona lo que es Alana, bueno, no me criticó directamente a mí Criticó a todas en específico por el tipo de ropa que se usa Pues finalmente menciona lo que es a Leska, que Geraldine le tiene envidia Y todo el tiempo está viendo cómo se viste ella Vemos que siempre es protagonista lo que es a Leska Y busca cualquier oportunidad para ver mal en las mujeres No importa de quién se trate, siempre busca la oportunidad para tratar de hacerla sentir mal Y de sentirse muchísimo mejor Vemos que al menos Alana no cae en su juego de Leska Y menciona que, ¿envidia de qué? Realmente no entiende por qué Leska dice que Geraldine es una persona envidiosa Que a qué le va a tener envidia realmente Bueno, esto también le molestó bastante a lo que fue a Leska Porque para Leska, lo que es Geraldine y a todas las demás mujeres de la casa Le tienen envidia porque ella es bonita Bueno, en redes sociales está circulando esto De que no pueden creer que a Leska sea una víbora Y que constantemente esté diciendo cosas feas de Geraldine y de las demás mujeres Recuerda que Patricia decía que a Leska no puede tener amigas Porque constantemente las está atacando Y no puede ver las cosas buenas de las demás mujeres Sino todas las cosas feas para su beneficio de ella Aria, habla y tú pueden ser muy lindas Pero no nos voy a tener celos porque al final Pero yo estoy hablando de ti Y bueno, vemos que realmente Alana defiende a Geraldine de a Leska De que pues bueno, no tiene por qué estar teniendo envidia Es como si dijeran que le tiene envidia lo que es Ariana y a Leska Bueno, a Leska también se molesta en este aspecto Y vemos que sí, que realmente Alana en esta ocasión No está hablando mal de Geraldine Al contrario, la está defendiendo prácticamente de a Leska En donde sí, a Leska constantemente la está atacando Pero Alana menciona que no tiene por qué tener envidia de otra mujer No va a hablar de la vestimenta de las demás mujeres Porque pues no tiene nada que ver ¿Y envidia pues de qué? Y vemos que eso también le molesta lo que es a Leska Y vemos que Melaza siempre le está dando la razón constante a Leska Bueno, vemos que sí Lo que es Melaza constantemente Da una buena opinión con respecto a lo que todo dice A Leska, amigo, referencia a que Melaza siempre está apoyando a Leska Sobre todas las cosas Bueno, no olviden suscribirse al basilar Cuando estaremos subiendo contenido de La Casa de los Famosos ¡Gracias! ¡Gracias!